el canal dialogando con dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de dios un feliz amanecer para todos en este domingo día del señor hoy el evangelio de san cual nos refiere enseñando un día jesús en la sinagoga dijo a la multitud yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo los judíos discutían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne jesús le respondió yo les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes y el que come mi carne y beben mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el último día por mí que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y beben mi sangre permanece en mí y yo en él a mí me envió el padre que da la vida yo vivo por el padre de la misma manera que el que come vivirá por mí este es el pan bajado del cielo que no como el que comieron sus padres y murieron el que coma de este pan vivirá eternamente este discurso del pan lo hemos venido escuchando ya por varios domingos en primer momento se da la multiplicación de los panes frente al hambre física y material de la gente que escuchaba a Jesús y se había olvidado de sus necesidades y entonces Jesús les da un pan hasta saciarse y luego critica Jesús o más bien cuestiona a las personas que van a quererlo convertir rey porque les quito el hambre física material se fueron a buscarlo y Jesús le reprocha a ustedes me buscan porque les sacia el estómago más no por el signo en sí que le llevaba a trascender a mirar más allá que hay detrás de ese signo de habernos quitado el hambre de haber multiplicado el pan que quería transmitir Jesús con ese milagro pero la gente no tiene ojo ni visión para hacerlo y por eso Jesús le reprende y luego del domingo pasado critican a Jesús cuando él dice que es el pan bajado del cielo pero si conocemos a este señor sabemos quién es su padre su madre quién es su familia qué barbaridades son las que están diciendo y critican a Jesús fuertemente y hoy Jesús no se desanima frente a esa incredulidad de la gente de su tiempo y entonces afirma yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente y entonces podríamos decir que el mensaje de hoy de la eucaristía es ese mensaje escatológico ese mensaje que nos prepara más allá simplemente de este mundo de lo material trasciende nos lleva y Jesús busca que la gente trascienda y con este milagro de la eucaristía de su presencia en la eucaristía entonces Jesús continúa asegurándoles les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes qué tipo de vida evidente la vida eterna viene para ofrecerse viene para darse como alimento celestial enviado del padre dios padre que quería saciar esa hambre profunda esa sed profunda del ser humano nos da nada menos que su propio hijo no solamente envía unos profetas para que transmitan su mensaje o para que transmitan quizás los ángeles o entidades celestiales para que transmitan algún mensaje espiritual mandamientos y demás no se quiere hacer tan cercano pero tan cercano al hombre que se él mismo se queda en persona en cuerpo y alma y divinidad como bien lo afirmamos en la eucaristía ahí está presente Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él queremos permanecer en Jesús entonces hagamos comunión con él evidente comulgar con Jesús verdaderamente su cuerpo y su sangre no es solamente recibirla en un segundo en la eucaristía en el pan sacramentado hacer comunión con Jesús es luego conjugar ese sacramento que recibimos en la vida es decir dejarnos cristificar para que Cristo mismo nos transforme en hostias vivas que son capaces de transmitir y de reflejar el milagro de lo que él ha querido transmitir en su eucaristía presencia de amor milagro de amor de entrega que da sentido profundo que renueva y que restaura y por eso el que coma de este pan vivirá eternamente porque al final ese es el sueño que todos tenemos pienso que si algo de todas maneras nos asusta nos conmueva es nos conmueve es el hecho que vamos a morir pero a la larga los santos que entendían qué es lo que pasa lo que sucede cuando estás en sintonía con Dios cuando estás en brazos de Dios es lo que más deseaban ese momento de la muerte para tener ese encuentro ya sin barreras de tú a tú con Jesús y vivir eternamente en él y el sacramento que garantiza esa realidad eterna es nada menos que la eucaristía porque así no lo manifiesta Jesús hoy en su palabra divina que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo bendecido domingo para todos Reconstruyendo juntos nuestro templo ven pregunta y conoce dona 50 mil pesos para un ladrillo y apoya la reconstrucción ¿Aún no haces parte de la familia del millón? ¿Qué esperas? Ven haz tu siembra